Hola, soy Paquito, y en este quinto y último video de los tutoriales de fotografía de los semilleros creativos, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido y lo pondremos en práctica. Hemos aprendido mucha información para lograr fotografías que generen emociones. Vamos a repasar todo rápidamente para que sepas cómo ponerlo en práctica y no marearte. ¡Prepárate! Primero decidiremos el tema y observamos. Ya sabes qué quieres capturar, ahora decidirás lo que transmitirá tu voto. Composición y ángulo. ¡Iluminación! Recuerda siempre cuidar la luz en tu foto. Debo usar luz natural o artificial. Por último, recuerda cuidar un poco la exposición correcta de la luz y mantener tu cámara estable si no estás usando tu piel. ¡Ya sabes! ¡Todo lo que necesitas para lograr fotografías poderosas! La mejor forma de aprender es practicándolo todo el tiempo y cada vez se te hará más fácil y rápido. ¡Adiós! Gobierno de México Gracias por ver el video.